¡Gloria a Dios! ¿Cuántos creen que la iglesia de Dios es poderosa? Usted tiene poder en la autoridad de Jesucristo. Usted tiene poder, hermano amado, en el Señor. Que Dios les bendiga, hermano. Dios bendiga estos hermosos coritos, esta hermosa alabanza al Señor. Donde los gozamos en la presencia de Dios. Donde, hermano amado, los deleitamos en la alabanza. Es lindo la alabanza del Señor. Es hermosa la alabanza del Señor. Bueno, mi hermano, hay los hermanitos de Renca. Quiero que levanten la manito para que ellos también, ustedes le conozcan. Levanten los hermanitos de Renca. Hay unos para allá, unos para acá. Panito, la palita. Y gloria al Señor. Que Dios les bendiga a ellos que hoy día vinieron al servicio. Levanten a todos los hermanitos que vienen de Renca. Levanten más las manos a todos los hermanitos de Renca. Amén. Es gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Dios bendiga a su iglesia. Porque usted también es iglesia de Jesucristo. Amén. Ya, Juanito, ahí nomás. Y ven, que si le levantan mucho, no creen que es presidente. Así que más que no hay más. Ya le dijimos yo. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y el pastor me dijo que era de Antalas. Vamos a decirle a todos de Antalas. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Juan. Amén. Dios bendiga a toda su familia. Y ayer, hermano amado, había un servicio muy lindo en la comuna de Renca, hermano. Muy lindo para la gloria del Señor. El hermanito, el dueño de casa, se está restaurando para la gloria del Señor. El hermano amado tenía su carita más o menos, usted sabe. Amén. No estaba muy bien espiritualmente. Pero ahora, hermano, nos vemos al dueño de casa, Renca, y llega a tener la cara rosadita. Aleluya. Hasta un vasito ahí puso ayer para el pastor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Había una bendición ahí. Amén. Gloria al Señor. Donde lo gozamos con nuestra hermana María Mayor. Amén. Nuestra pastora. Y algunos hermanitos más. Así que, hermano, estuvo muy hermoso para la gloria del Señor. Donde se predicó un lindo mensaje, hermano amado. Y, hermano, los venimos bendecidos para la gloria del Señor. Amén. Porque sabemos, hermano, que cuando andamos los trabajos o los negocios del Señor, Él va con nosotros. Amén. Y Él va por delante de nosotros, hermano amado. Amén. Él va ahí peleando por nosotros. Amén. Así que, estuvo muy hermoso para la gloria del Señor. Bueno, mi hermano, vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Quiero que, hermano amado, usted busque la palabra del Señor. Quiero que busque el libro de Marcos, capítulo dieciséis, versículo catorce, hermano. Amén. Gloria al Señor. Libro de San Marcos. Capítulo dieciséis, versículo catorce, hermano. Amén. Vamos a leer dos o tres versículos nomás. Amén. Amén. Va a ser un mensaje muy corto de lectura, hermano, amén. Pero con un gran significado. Amén. Amén. Dieciséis, versículo catorce, obispo, amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Está bonita la iglesia de Jesucristo, amén. 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 Cuánto lo creen. Amén. Cuánto lo creen. Amén. Cuánto creen que este lugar está hermoso para la gloria del Señor. Gracias, Señor. Y usted también está hermoso para la gloria del Señor. Gracias, papá. Amén. Diga amén con todo el corazón. Amén, Señor. Amén. 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 Evangelio de San Marco, capítulo dieciséis, versículos catorce, hermano, dice Jesús, comisiona a los discípulos. Amén. Pero vamos a leer, hermano amado, solamente dos versículos, amén. Gloria al Señor. Evangelio de San Marco, mi hija, dieciséis, versículos catorce. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ven. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Señor bendiga a los niños de este lugar también. Amén. Que son los futuros predicadores del Evangelio. Amén. Amén. Son los futuros evangelistas, los futuros siervos del Señor. Los futuros profetas. Amén. Gloria al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Amén. Si hemos encontrado la poderosa palabra del Señor, repártala a usted con su hermanito y vamos a leer esta hermosa palabra del Señor y la vamos a leer con respeto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Finalmente se le apareció a los once, mismo estando ellos sentados a la mesa y les reproció su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído en lo que le habían visto y resucitado. Vamos a leer la presencia del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra hermosa que tú lo has dado en este día, Señor. Papito amado, gracias porque te hemos cantado, te hemos adorado, Padre. ¿Cómo nos vamos a glorificarte, Dios mío, por todo lo hermoso y bello que tú haces en nuestra vida? Pero papito amado, gracias, Dios mío, porque tu Espíritu Santo está en nuestro pecho, Señor, está ahí, ahí apegado, de gloria a nuestra vida, Dios de gloria. Ahí está, papito amado, y gracias a tu Espíritu Santo que pudimos predicar, pudimos ir a las calles, pudimos hacer servicio, Señor. Podemos cantar, te alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo los lleva a orar por los enfermos. Gracias porque tu Espíritu Santo los hace orar de madrugada, Señor. Papito amado, te presentamos este mensaje que ha sido leído, Señor. Te pido por misericordia a través de tu Hijo amado Jesús que tú bendiga este mensaje. Atamos todo espíritu del diablo. Atamos todo demonio mentiroso. Atamos toda pereza, rey de gloria. Echamos fuera, Dios mío, todo tipo de brujería. Todo espíritu de quilomancia, padre de la gloria. Todo espíritu de chamán, rey de gloria. Conjuro diabólico, rey de gloria. Ocultismo. Lo reprendimos en el nombre de Jesucristo. Atamos y echamos fuera en tu nombre los demonios. Atamos, Dios mío, en tu nombre. Echamos fuera los huestes del maligno, rey de gloria. Bendiga, Dios mío, esta iglesia. Porque creemos que su iglesia es casa de oración y puerta del cielo, Señor. Y este lugar es puerta del cielo. Este lugar es puerta del cielo para la gloria. Padre, este lugar es un lugar santo, rey de gloria. Donde se reúnen, Dios mío, los santos a glorificar tu nombre, Señor amado. Bendícelas por misericordia. Madre celestial, sabemos, rey de gloria. Como dijo, Dios mío, Santiago, rey de gloria. Que a la verdad el Espíritu está dispuesto. Pero la carne es débil, Señor. Permite, Dios mío, que esta carne se pueda someter hoy a tu palabra. Padre, Señor, que esta carne, si bien enferma, hoy vaya a ser sanada. Amén. A ver de tu gloria y tu poder. Padre, sé que en esta palabra tú vayas a sanar enfermo. Amén. Amén. Sé que hoy vayas a ser algo grande, Dios mío. Tú lo vas a hacer, papito amado. Padre, tuya es la honra, tuya es la gloria, tuya es la alabanza. Bendícelos por misericordia. Bendícelos y guíanos por misericordia. Guía mi vida, guía mi alma, guía mi espíritu. Guía mi corazón, guía mis ojos, Dios mío. Guía mi Jehová para la gloria de tu nombre. Bendice a todos mis hermanitos que van a escuchar la palabra. Padre, me subo a este púlpito con temblor. Me subo a este púlpito con temor. Me subo a este púlpito, Dios mío, con respeto y reverencia, Padre Celestial. Porque sabemos, Dios mío, que Ananí y Zafira no tuvieron miedo al Espíritu Santo y cayeron muertos al instante, Rey de Gloria. Sabemos, Rey de Gloria, que también usted, Dios mío, podemos, Dios mío, aquel que no te busca, también, Dios mío, puede haber, Dios mío, una muerte espiritual. Así como está la muerte física, también está la muerte espiritual. Pero tú estás en esta noche aquí, papito amado, el que resucita lo ha muerto. Tú estás aquí, Dios mío, aquel que está caído. Tú estás aquí, Dios mío, tú, en esta noche, está aquel que levanta las rodillas paralizadas a los corazones abocados. Gracias, papito amado. Todo esto te lo dejamos y te lo presentamos en el bendito, glorioso nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Pareciente! Que Dios los bendiga, Amén. ¡Gloria al Señor! ¡Arabados al nombre del Señor! ¡Que Dios los bendiga! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Vamos a escuchar la palabra del Señor. ¡Amén! Pero también vamos a confirmar con Amén la palabra del Señor. ¡Amén! Y lumbrera en nuestro camino. ¡Amén! Así que no se quede calladito, sino que agabe a Dios ahí en la banca, agabe ahí con todo el corazón, a través de la palabra del Señor. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Meta bulla en el Espíritu! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Finalmente se le apareció a los 11, finalmente se le apareció a los 11, a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad. ¡Amén! Se le apareció a los 11 discípulos. ¡Amén! No, y les reprochó su incredulidad. ¡Amén! Yo veo un Jesús que durmió con Pedro, o Pedro durmió con Jesús ahí al ladito de él. Veo un Jesús que cuando subió al monte de Gensemaní. oraba y clamaba al Padre, oraba y clamaba al Padre, y siempre decía, Padre, pasa de mí esta copa amarga, o pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino que se haga, Padre mío, tu voluntad. ¡Amén! Veo un Cristo que cuando llegó ante los discípulos los vio durmiendo al ladarse al Señor. Veo, hermano amado, un Cristo que habló siempre con los discípulos, hermano amado, de la fe. Habló, hermano amado, del poder de Dios. Habló de la unción que tenía el Maestro. Hablamos, hermano amado, de que cuando Cristo, hermano amado, empieza un ministerio, su ministerio, hermano amado, lo empezó. Y dice que uno de los primeros milagros es cuando estaban en las bodas de Cana, o las bodas de Canaán, como le llaman, ¿amén? Y cuando estaban ahí, hermano amado, hizo aparecer esa sinaja, hermano amado, en vino, hizo milagro el Señor, hermano amado. Pero de ahí después el Señor empezó a capacitar a los discípulos, empezó a preparar a los discípulos, empezó a enseñarles la Escritura, empezó a enseñarles la Torá, empezó a enseñarles la Escritura como Él tenía que, hermano amado, enseñarle a ellos. Pero Dios les dio rigurosamente, hermano amado, palabra a los discípulos, para que ellos, hermano amado, vayan cada día. Hermano amado, la Biblia dice, hermano amado, que cuando Jesús, hermano amado, venía de ahí del templo, de ahí arriba, hermano amado, del monte, alabados al Señor, bajaba con frecuencia, hermano amado, por la orilla del mar, y llegaba a la barca donde estaban los discípulos. Hermano amado, hablamos, hermano amado, que Cristo le dijo a los discípulos que yo voy a morir, escuchen la palabra, pero yo voy a ser entregado en manos de pecadores, dijo Jesucristo, lo dijo a todos los discípulos, pero yo lo dijo, yo les voy a decir algo, paren, yo al tercer día voy a resucitar, alabados al Señor, voy a levantarme entre los muertos, alabados al Señor, porque yo soy un Dios vivo, Él quiso decir, yo soy un Dios vivo, yo soy un Dios de poder, yo soy un Dios de autoridad, yo soy un Dios de gloria, yo le hablaba a los discípulos, y les dijo que Él iba a resucitar, finalmente se le apareció a los once, estando Él sentado a la mesa, y le reforzó su incredulidad, ¿qué es lo que hizo Jesús? Le reforzó su incredulidad, alabados al Señor, bendito sea el poder de Dios, entonces Jesucristo, hermano amado, le apareció a los once cuando estaban tranquilitos ahí, gloria al Señor, estaban comentando que, hermano amado, comentaron que a Jesús lo habían crucificado, alabados al Señor, ellos comentaban ahí la mesita, estaban ahí en la casita, los discípulos reunidos, amén, gloria al Señor, una de las cosas buenas que tenían los discípulos que se reunían, hablan la palabra del Señor, hablan la palabra que él dice, gloria al Señor, amén, y se reunieron ahí, hermano amado, a compartir, pero el Señor como no necesita hacer la jura, el Señor no necesita un candado, sino que mi Cristo en la gloria, atraesó la vuelta, ¿cuánto dicen amén? A que el Señor jura, ale que el vino, y llegó a los discípulos al Señor, y le reforzó la incredulidad, hermano amado, un incrédulo, yo, hermano amado, sé como pastor, hermano amado, sé que un incrédulo en el mundo, gloria al Señor, a mí no me sorprenda, amén, porque una persona en el mundo puede ser incrédula, una persona puede ser atea, entre comillas en el mundo, una persona en el mundo, hermano amado, a lo mejor, no cree en Jesucristo, amén, no cree en Dios, no cree en el Padre, no cree en el Hijo, en el Espíritu Santo, pero yo, hermano amado, eso yo lo puedo ver como pastor, de que una persona en el mundo tenga incredulidad, pero la iglesia de Jesucristo, hermano amado, es la que no tiene que tener incredulidad, amados del Señor, porque el mismo Dios que murió hace dos mil años atrás, es el mismo Dios que está hoy en medio de nosotros, es el mismo Dios, y Jesucristo dijo, yo soy Jehová, y yo soy Jehová al alado del Señor, y fuera de mí no hay quien cambia al alado del Señor, es el mismo Dios que ayer y hoy de siempre me ha cambiado, su poder me ha cambiado, su gloria me ha cambiado, es el mismo de ayer y hoy por los siglos, entonces Jesucristo, hermano amado, les reprochó la incredulidad, y una de las cosas, hermano, que nosotros, hermano amado, una de las cosas, que nosotros no tenemos, hermano amado, que tener incredulidad ante la presencia del Señor, hermano amado, cuando hablamos de incredulidad, yo reconozco que un mundano impío puede hacer incredulidad, yo reconozco que un mundano impío no glorifica a Dios, yo reconozco, hermano amado, que un mundano, hermano amado, no busque a Dios, no le interesa a Dios, y que él, hermano amado, ese varón de casa, que él siempre le dé la gracia a él, porque él, por la amiguita que tiene, por los bienes que tiene, amén, pero la iglesia de Jesús, un hermano, una hermana, hermano amado, no tiene que tener incredulidad, sino que cuando yo entro de esa puerta, alabados a Dios, yo al momento que entro de esa puerta, yo entro aquí, creyendo que mi amado está aquí, creyendo que mi Cristo está aquí, creyendo que el Espíritu Santo está aquí, creyendo que el Espíritu Santo está aquí, creyendo que el Espíritu de la gloria está en medio de nosotros, todos los manos amados tirándolos, a lo mejor no lo vemos, hermano amado, pero sentimos su gloria, sentimos su gloria, sentimos su gloria, sentimos su Espíritu Santo, el consolador, el que nos guiará a toda verdad y a toda justicia, cuántos dicen, amén, cuántos creen que el Cristo está aquí, cuántos creen que el Espíritu Santo está aquí, alabá la gloria de Dios, alabá la gloria de Dios, nos esperá que el Espíritu Santo está aquí, hay shooting, amén, los cultores no tienen el Espíritu Santo los testigos de Jehová no tienen el Espíritu Santo los adventistas del séptimo día no tienen el Espíritu Santo los católicos no tienen el Espíritu Santo pero la iglesia de Jesucristo tiene el Espíritu Santo tiene autoridad, tiene poder en el nombre de Jesucristo tiene poder en el nombre de Jesucristo y la autoridad es el fuera de uno alabamos a Dios bendito sea su nombre alabamos a Dios bendito sea su nombre Alabamos el nombre de Jesús Hablamos, mon amado Le reflosió Su incredulidad Bendito sea el nombre del Señor Una de las cosas, hermano Que a lo mejor, hermano, me lo siento como cristiano Voy a hacer un proyecto A lo mejor voy a hacer un capatá Voy a hacer un arquitecto Y a lo mejor me va a ir mal O entre comillas, en ese trabajo No me va a resultar a lo mejor Como yo quiero Porque la Biblia dice que hay tiempo para todo La Biblia dice que hay tiempo para nacer Hay tiempo para vivir Tiempo para reír Tiempo para llorar Tiempo para morir La Biblia dice que hay tiempo para todo ¿A tú lo crees? Pero en ese tiempo que hay para todo Tiene que haber una fe en Jesucristo el Señor En ese tiempo, en ese proyecto que usted tiene Tiene que haber una fe en Jesucristo el Señor Si esa fe en mal amado es la que usted tiene que tener Como hijo y como hija del Dios Hermano amado Porque el mal amado, el hijo del Dios La hija del Dios No anda por vista El hijo del Dios, la hija del Dios Anda por la fe del Señor No anda por la fe del Dios No anda por la fe en Jesucristo el Señor Yo lo veo aquí Aumenta nuestra fe, Señor Gloria a Dios Yo no lo veo el Señor acá ¿No veo usted el Señor aquí? Yo no lo veo Alabado sea el Señor Yo no lo veo Por más que camine Lo veo el Señor Pero siento la gloria de Dios Aleluya Siento el poder de Dios Amén Siento su Espíritu Santo Amén Siento su Espíritu Santo Cual me guía a toda verdad y a toda justicia Se rey de la gloria Aleluya Yo les dije que iba a resucitar Yo les dije que iba a morir Para que ustedes tengan vida Para que ustedes sean salvos Pero no creyeron en mí No creyeron en mi palabra No creyeron en mi escritura Y hoy en día, hermano amado Una de las cosas Que no somos como hijos de Dios Tenemos que creer a lo que Dios habla en su palabra Amén Tenemos que creer en lo que Dios habla en su mensaje Si la escritura me dice a mí, hermano amado Que si yo recibo a Jesucristo Como mi salvador en Romanos 10 Y si confieso con mi boca Que Jesucristo es el Señor Y que Dios levantó entre los muertos Será salvo Yo no necesito cortarme las manos Yo no necesito sacarme sangre Yo no necesito, hermano amado Ir a ver a la Virgen de los barques Hacerme tirar las rodillas Para buscar una salvación Para buscar un milagro Sino que mi Biblia me dice a mí Que el romano, hermano amado Si confieso con la boca Que Jesucristo es el Señor Y que Dios lo levantó Y yo lo cuento Será salvo Desde ahí en adelante La salvación cae sobre mi vida Y yo tengo que buscar la unción de Dios Hablamos, hermano amado De la incredulidad ¿Cómo es posible, hermano amado? Que llevamos 20, 60 años en el Evangelio Y todavía, hermano amado No hay sanidad de Dios Si la Biblia dice Que en el calvario de la cruz El Señor rompió la maldición El Señor rompió la enfermedad El hermano anunció Fuera la enfermedad El demonio de la enfermedad Amado sea Dios Y el hijo y la hija de Dios Tiene que estar sano Para la gloria de Dios Tiene que estar sano Para la gloria de Dios Tiene que estar un deseo Para la gloria de Dios Tiene que estar más Para el Señor ¿Sabe por qué hay tanta enfermedad En la iglesia? Porque muchas veces En la iglesia Se pone en la iglesia En la iglesia En la iglesia Increíble Una iglesia Que hace al Señor Así de pequeño Pero Dios es gigante De los gigantes Gloria a Dios Grande es el Señor Se llama Si es posible para ti Señor La reclusión La incredulidad Mi alma te alaba Señor Bendito el nombre del Señor Gracias Jesús Dios los bendiga Gracias por tu ven Señor 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 Glorifica Jehová Glorifica Jehová Glorifica Señor Con todo tu corazón Alábale 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 Gracias mi Señor Bendito sea el nombre del Señor Una de las cosas hermano De que Dios te quiere activo Alábale que Él vive Amén Dios te quiere sano Alábale que Él vive Amén Dios te quiere bendecido Alábale que Él vive Señor Dile aquí estoy con estas moletas ¿Qué le importan las moletas Jehová? Dios quiere sanarte ¿Cuánto dicen amén? Aleluya Señor Señor Ven a mí Caminarlo Alábale que es mío Que le quiero salvarte Señor A Dios no le importan las moletas A Dios no le importa la enfermedad A Dios no le importa nada Si tú reconoces que Jesucristo es delante Reconoces que Jesucristo es milagro Reconoces que Jesucristo puede sanarte A través de tu fe A través de no tu incredulidad Dios te puede sanarte Y restaurarte Y hacer tu nombre antes En las manos de Dios Libro de San Juan Capítulo 11 Versículos 40 Jesús le dijo No te he dicho Si crees verás la gloria de Dios Se lo dijo Marta Alábale que Él vive Señor mío Mi hermano murió Si hubiera estado aquí Maestro mío Aleluya Jesús era amigo de Marta Jesús era amigo de Nazaro Jesús era amigo de María Alábale que Él vive Aleluya Señor si tú le he estado aquí Como hay hermanito Mi pastor Si usted hubiera estado al ladito mío No hubiera pasado lo que me pasó Alábale que Él vive Mi pastor Con que usted hubiera estado al lado mío El problema no ha sido tan grande Pero usted como Ha estado un poquito más lejos de mí Pero Jesús hermano amado Se quedó dos o tres días más En aquel pueblo hermano amado Y gracias a Dios estaba muerto ¿Por qué? Porque hermano amado Murió de una enfermedad Pero hermano amado María y Marta hermano amado Le dijeron al Señor Señor si tú hubiera estado ahí Mi hermano no hubiera muerto De esa enfermedad Alabado sea el Señor Pero Jesucristo les dijo No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios No te he dicho Iglesia que si crees Verás la gloria de Dios Bendito sea el nombre de Jesús Saben que en Nazaro Estando muerto hermano amado Descompuesto su cuerpo Hermano amado Corrieron la piedra Hermano amado Y le dijo el Señor Lázaro Sal fuera Que él vive Hablamos de eso Muchas veces hermano Yo no estoy hermano amado Condenando a ningún hermano Sino que yo solamente Soy el predicador De la palabra El Señor Pero también hermano amado Muchas veces Andamos como apegaditos A la enfermedad Como que la andamos Abrazando Amén Y cuando no nos duele Tanto el cuerpo Como que decimos Gracias enfermedad Gracias enfermedad Que Dios Repenta al diablo Amén Alábanle que es vivo Cristo quiere una iglesia sana Amén Cristo quiere un pueblo sano Amén Cristo quiere un pueblo Amén Amén ¿Por qué creen que Dios Todavía está haciendo milagros? Amén Amén Porque aquí no estamos Haciendo yo Como Guillermo Maldonado Como Cash Luna Amén Esos hijos del diablo Amén Que antes que empiece el culto Le ponen al hermanito La muleta Que la persona anda corriendo Antes de llegar al culto Tome la muleta Tome la muleta Y cuando empiece el culto El predicador va a hacer el llamado Y usted va Como usted ya camina Pero va a enchastar la iglesia Amén El predicador Pedíngue de sanidad Usted enchastar Nomás en la iglesia Y deja caer la muleta Para que todos crean Que el Señor los salió Basura señor Basura Pero yo creo En la iglesia verdadera Amén Yo creo en esa iglesia Que tiene poder Y unción también Yo creo en esa iglesia Que hace show Para que Dios sale Porque mi Dios ya dice Que Dios ponía las manos Sobre los enfermos Y los enfermos sanaban Para la gloria de Dios Aquí no necesito hacer así Yo lo necesito para allá Dame vuelta para allá Dame vuelta para acá A la donde que Él vive Porque cuando el Cristo De la gloria toca Sal a la gloria Amén Así es Señor Jesús ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios Amén ¿Cuántos creen En la humildad de Cristo? A su nombre Gloria A su nombre Gloria A su iglesia Gloria Alabado sea el nombre del Señor Hoy en día no creímos en la profecía Creo en la profecía Con todo mi corazón Amén Señor Creo en el que habla En lengua Con todo mi corazón Obispo Creo en el que danza En el Espíritu Con todo mi corazón Aleluya Creo en mi Cristo bendito En el milagro Y en la sanidad de Dios Pero también creo Que el diablo mentiroso Es engañador Y mentiroso En el espíritu En la iglesia Hace un lugar hermano malo No de Dios Sino un lugar hermano malo Donde también hay mentir Y progresía Pero creo en el Cristo En la gloria Que aún el cordero de Dios Está haciendo milagros Así que los mentistas Así que los pulmones Así que los católicos La gloria del Señor No se van a comparar nunca A la gloria de mi Cristo bendito Porque mi Cristo Es real y poderoso Amén 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 Le pido En el nombre de Jesús Vamos a buscar Una palabra hermano Amén Gloria al Señor Amén Amén Yo quiero que tú Estén matando La palabra de mi hermano Amén Gloria al Señor Porque Dios Hermano amado Es grande y poderoso Amén Y Dios quiere sanarte Dios quiere sanar tu enfermedad Segunda de Reyes Capítulo 5 Dice así la palabra del Señor Namaal General de los ejércitos del rey de Asiria Varón grande Delante del Señor Y lo tenía en altar y estima Por el medio De él Había dado Jehová Salvación a Asiria Este nombre Este hombre valeroso Y extremo Pero leproso Namaal hermano General de General hermano amado De los escuadrones de Asiria Era un hombre hermano amado Bendecido Pero hermano amado Este hombre hermano amado Era un hombre leproso Ante los ojos de Dios Pero había un profeta Que andaba dando cuenta por ahí Un hombre que nadie le tomaba en cuenta Un hombre llamado Liceo Un hombre que dormía en los cerros Un hombre que dormía en los ríos Un hombre que no tenía residencia Un hombre pobre Alabado sea el Señor Pero era un profeta de Dios Alabado sea el Señor Era un hombre que andaba comiendo panal de abeja Alabado sea el Señor Un hombre que andaba vestido a lo mejor Igual que Juan el Bautista Amén Gloria al Señor Amén Alabado sea el Señor No andaba con los caballos finos No andaba con caballos árabes No andaba con camellos Pero andaba a pie Pero a pie andaba con el Cristo De la roya La madre que el vino A pie andaba con el Espíritu Santo En la pie andaba hermano amado Con la unción de Dios Con el poder de Dios Pero era el malo amado ¡Gracias!